hola amigas y amigos de youtube en este vídeo tutorial vamos a ver algo muy sencillo que me han preguntado ya varias veces y se trata simplemente de saber cómo arrancar nuestro mac con una memoria usb en el vídeo tutorial anterior estuvimos viendo cómo crear una memoria persistente con el sistema operativo kali linux en ese caso aunque puede ser cualquiera y bueno lo estuvimos viendo desde windows ahora simplemente os voy a decir cómo se hace desde mac cómo arrancar nuestro mac desde la memoria usb y vais a ver que no tiene ningún misterio y es muy sencillo se trata simplemente de lo siguiente antes de arrancar vuestro mac tenéis que conectar la usb y cuando encendéis el mac automáticamente presionáis la tecla alt sin dejar de presionar la esperáis a que os salgan las opciones o bien desde vuestro más o bien desde la memoria usb con vuestro sistema operativo instalado ok así de sencillo así que os voy a poner el vídeo que he realizado para que veáis cómo es y ya está vale bien pues ya estoy aquí con mi memoria usb que es la que configure en el vídeo tutorial anterior para que tuviera persistencia con el sistema operativo de kali linux apagamos el mac y una vez apagado conectamos nuestra memoria usb encendemos nuestro mac y al mismo tiempo pulsamos la tecla alt ok está por ahí sin dejar de pulsarla esperamos que nos aparezca estas dos opciones una para arrancar desde nuestro mac y la otra para arrancar desde nuestra memoria usb elegimos la memoria usb y enter y como veis ya aparece nuestro sistema operativo kali linux en este caso que instalamos en nuestra memoria usb en el anterior vídeo tutorial para hacer la memoria usb persistente es decir con persistencia de datos con la cual se nos mantienen los cambios que hemos realizado es decir no nos borran los datos ni los cambios que hemos hecho en distintas sesiones cada vez que hemos iniciado nuestro ordenador con nuestro mac con nuestra memoria usb persistente igual a aquí lo tenemos así que todo perfecto y ahora voy a comprobar para vosotras y vosotros que efectivamente se mantienen los cambios que hicimos en el anterior vídeo tutorial si recordáis cree una carpeta llamada prueba persistencia y ahí la tenemos perfecto y ahora voy a comprobar en descargas si está la imagen el wallpaper o el fondo de pantalla de kali que también descargue para comprobar que ahí seguía y efectivamente como veis aquí sigue así que perfecto ya sabéis tan simple como eso encender el ordenador y tecla alt amigas y amigos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y ya sabéis si os ha gustado poner me gusta compartir comentar y suscribiros a mi canal besito chao y 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 Gracias por ver el video.